¡Suscríbete! 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 Me complasiste con tu favor Me prometió sin sufrir En diez días, que me querían Están lloradas cuando me digan Ya ves mi amor, de nada más estoy llando Después de veras un maravilloso ¡Chau! ¡Chau! Ya no exististe sin velador Me confundiste con tu dolor Me complasiste con tu amor No convenciste sin ver el amor Te dijiste que me querían Están lloradas cuando venían Ya ves mi amor, de nada más estoy llando Después de veras un maravilloso ¡Chau! ¡Chau! Seguido a Loco, seguido a Sano Todo el público La gente de Chiquitaigo Solidar Internacional en el escenario Para Julio Traigo, feliz cumpleaños Felicidades Para Jesucrál colors Para Jesucrálaga La familia Sano Las familias Elник Para Jesucrálaga Mi sangre me venga de los ojos, el corazón tengo que olvidarla Mi pospeso, tus caricias, está dentro de mi ser Mi pospeso, tus caricias, está dentro de mi ser Siempre lo que viviste en tu boca, siempre por tu vientre y tu propiedad Cuando te ame, tu perdura, y no verás para mí Cuando te ame, tu perdura, y no verás para mí Cuando te ame, tu perdura, y no verás para mí